El ejército incrementó sus operaciones en zona del Alto Sinú, donde el pasado fin de semana, un soldado perdió la vida en enfrentamiento con integrantes del Clan del Golfo. Se trata del joven militar Alexis Mosquera Ríos, de 24 años. Los hechos ocurrieron en la zona rural de Tierra Alta, Córdoba. En medio del tiroteo, uno de los proyectiles hizo blanco en la humanidad de Mosquera Ríos, un soldado profesional con más de 5 años en el ejército. En esta misma región, había perdido la vida también otro soldado, Blas Andrés Soto Carrascal. La idea de incrementar las operaciones es poder dar con los responsables del Clan del Golfo, que maneja el negocio de las extorsiones y el narcotráfico en estas regiones cordobesas. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.